Cristina, por favor. ¡Guau! ¡Qué felicidad! ¿Sí? Sí, qué felicidad. Qué bien reencontrarme con tanta gente a la que quiero muchísimo. Qué bien reencontrarme en el plató con todos vosotros. Y sobre todo gracias, porque gracias a esta semana he notado lo que me quiere la gente. ¿Sí? De verdad, sí. Ha sido brutal. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué has aprendido? Desde que anunciaste que volvía, ha sido una cascada de emociones, de compañeros de profesión, de rivales, no. O sea, de gente que me ha dicho que yo consigo unir a todas las familias, de jugadores, de entrenadores, de directivos, todos alegrándose de que yo volviese al chiringuito. Todos. Hoy, cuando venía hacia Madrid en el tren, me ha llamado Fernando Sanz. Sí. Y he dicho, ¡jo! Pero qué bien, ¿no? Qué bonito lo que me dicen. Y he estado viendo el momento famoso hace cinco años y medio. Es fuerte, ¿no? Cuando me fui. ¿Lo habéis visto antes? Entero no. ¿A qué no? Entero no, entero no. Yo me reía, o sea, tenía un chico al lado, me reía y lloraba viendo ese momento. Ya, ya. Pero tengo que decirte que ese momento acabó con un abrazo de petón y yo en el tren sentía el abrazo. Largo abrazo, ¿eh? Largo abrazo de petón. Un abrazo... Es que petón habla como nadie y abraza como nadie. Sí. Yo lo echaba mucho de menos. Echaba mucho de menos escucharle así a un metro, babear, como escuchando sus historias, y echaba mucho de menos sus abrazos. ¿Cómo fue aquello? Petón, ¿tú sabías que no podías convencerla para volver? No, no. ¿Tú creías que sí? Sí. Yo pensaba que aquello era intrascendente, que dos personas a las que yo quiero mucho, que conozco bien, caracteres fuertes también, hay que decirlo, al final superarían ese minuto y medio de ese encuentro. Pero cuando vi que Cris, adolorada, pero firme, decía que no, que no, que no, que no, que sí, que os quiero mucho, pero que no vuelvo. Que no vuelvo, que no vuelvo y que no vuelvo. Y que al final del abrazo se te escapa como cuando se te escapa alguien que estás cogiendo en el precipicio, que no puedo sostenerlo, que no lo sujeto y se me fue. Cinco años y medio. Yo no pensaba que era tanto tiempo, de verdad. Cuando hablamos de, cuando anunciamos la vuelta de Cristina, yo pensaba que habían pasado dos años, dos años y pico, no era tan, no lo veía tan lejano, tan lejano. Y si analizamos, la gente me ha preguntado, ¿y por qué ese lío? En realidad, lo hablábamos hace poquito. En realidad, tampoco, yo creo que se enquistó una situación que afectaba a tu periódico, al mundo deportivo, que yo consideraba que nos trataba especialmente mal. Y al final, yo creo que eso se fue complicando, ¿no? Porque, en general, tú y yo no hemos tenido problemas nunca. Nunca. Fue, fue, además hemos trabajado muy bien siempre. Te agradezco que siempre has sido muy cariñosa con este programa, después de irte y con toda la gente que trabaja en este programa. Has sido siempre muy elegante y muy cariñosa y te has sentido parte de esto. Y además, siempre has explicado lo que sentías en este programa cuando venías y lo gusto que estabas. Pero no fue un motivo, no fue una pelea personal, sino fue... Tú defendías tu medio y yo entendía que tu medio nos criticaba. Y tu palabra de manipulas, esa palabra me puso muy nervioso. Sí, es verdad. Muy nervioso. Porque es lo más duro que le pueden decir a un periodista. Sí, pero no era el sentido. Yo te decía, no manipules lo que yo digo, pero no había un sentido profundo en el manipulas. Y a ti te sentó muy mal. Sí, y ahí nos salimos. Entonces, cuando me dijiste, bueno, me aburres, dije, pues no, yo ahí no. Me aburre. Y sabremos que te he dicho mucho. Me aburre. Eso nos vale para todo el programa. Sí, 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 te vienes cada programa. Lo utilizamos varias veces. O lo que sea. No, me aburres, me aburres, me voy, ¿no? No, además... No era un momento en que ya no estabas cómoda en el programa. No, no. Había habido cosas antes que cuando saltas es porque ya estás... ¿Notas que esto no funciona o que hay un...? No, no, a mí lo que has explicado sí que me desgastaba, pero yo más que me aburre, me dijiste una cosa que yo no entendí. Me dijiste, buscas el aplauso fácil. Y yo soy todo menos eso. Sí. O sea, yo soy todo menos eso. O sea, en el fondo, a mí me da mucha vergüenza ser protagonista cuando nunca he buscado ser protagonista. Y cuando me dijiste, buscas el aplauso fácil, dije, Josep, ya no me ve como soy yo. Ahora está viendo a otra persona porque yo no soy así, ¿no? Sí, en ese momento no veía a la Cristina que hubiera acompañada, veía otra cosa. Claro. Veía a la que no entendía que criticase o acusara este programa de manipular siendo parte del programa, ¿no?